Eso hace que levanta el rival, nosotros replegamos inconscientemente, no nos podemos recuperar bien y llega el segundo gol, entonces el equipo se nos viene encima, tratamos de manejar eso, por suerte no consiguieron la tercera porque ahí se hubiese sido penoso, pudimos contrarrestar, tratamos de tapar las bandas y en los minutos finales logramos el empate, creo que fue un partido justo por todo lo que se llama. Andrés, en la personal se busca tal vez mejorar mucho el individual para que tal vez en octubre ya se dé esa convocatoria a la selección. Sí, la verdad que sí, cada partido trata de mejorar, como siempre te he dicho, uno tiene más defectos que virtudes y eso hay que trabajarlo el día a día, seguiremos así, esperemos que con el equipo saquemos resultados positivos y espera la convocatoria. Andrés, este partido se lo ha jugado de manera muy lenta en la distribución de los pases pero muy segura se ha visto al Delfín. Sí, la verdad que sí, era un partido difícil, jugamos contra un rival que jugaba muy bien al fútbol y obviamente el equipo tenía que tener mucha personalidad a la hora de jugar, así que creo que eso lo demostramos. El primer tiempo, el segundo tiempo por ahí, decaímos un poco pero bueno, creo que nos llevamos un punto y contentos por el resultado. ¿Han tenido pocas opciones para creación? ¿Han tenido pocas jugadas claras de gol pero han anotado dos tantos? Sí, la verdad que sí, tuvimos pocas ocasiones pero fuimos contundentes, es lo que a veces te pasa en los partidos, a veces tienes muchas situaciones y no la puedes enfocar. Hoy tuvimos dos y las dos hicimos, creo que eso bastó para que saquemos un resultado positivo de acá. ¿Es que ha sido el mejor año de su carrera deportiva Andrés por cómo le está yendo en el campeonato? La verdad que sí, contento por el momento que vengo pasando, creo que es mi mejor año, por todo lo que se ha venido dando, por el torneo local, por la copa, así que contento, tratamos de seguir mejorando y terminar bien el resto del año. Andrés, el próximo partido es ante Medellín. ¿Hacen números ustedes? ¿Alcanza todavía para pelear esta segunda etapa? Sí, alcanza porque estamos de ahí, ustedes ven que todos los rivales estamos con las mismas posibilidades, si bien es cierto que estos partidos hacen para que quizá puedas aumentar un poco la mayor cantidad de puntos, pero se han dado así, ustedes ven que cada semana los partidos están muy reñidos y falta todavía mucha fecha, así que yo creo que esto está largo para que se decida quién gana la etapa.